Buenas noches a todos Solo quiero tomar este momento para expresar mi sentir No estoy haciendo 450 a un lado Primero que nada quiero agradecer a todos ustedes Porque ustedes son que esto sea realidad Ustedes son los culpables que casi por poco Nuestro 450 me rinde Me he enfrentado a muchos luchadores en mi carrera Hands down Nuestro 450 Un gran futuro Gran batalla Gran batalla Nuestro 450 Yo creo que la próxima vez no viene nuestro 619 Viene nuestro 787 Yo creo que después de la lucha que tuvimos hoy El público de a cabo se merece ver una lucha tal vez de campeonato No sé, ustedes son los que hacen posible este tipo de lucha Simplemente quiero agradecer a 450 por la gran batalla que me dio esta noche Hands down brother, respect Y gracias principalmente a cada uno de todos ustedes desde allá Señor del rojo que está con los niños Allá arriba Saludos al negro que está parado Pues son Toda la gente que está arriba Toda la gente de Puerto Riqueza que está aquí en medio En frente Gracias Que Dios los bendiga y los quiero mucho Muchas gracias Nos vemos pronto De esta manera Concluye Muchas gracias por su asistencia El próximo domingo Estaremos regresando